Hola, buenas noches. Me encuentro frente al edificio que ocupa el centro de rehabilitación Amilivi, que trabaja con los discapacitados visuales, con los ciegos. Yo los quiero invitar para que conozcamos de qué se trata y qué se hace aquí adentro. Vamos, los invito. Ya, me encuentro con la señora Lorena Chocano, o señorita. Señorita. Con la señorita Lorena Chocano, que es la persona que ve aquí en Amilivi. Así que ella es la administradora, también maneja el taller de computación, pero preguntémosle a ella, ¿cuál es su trabajo? Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé la hora qué, ¿cierto? Bueno, mi trabajo acá consiste un poco en ser la que recibe a los alumnos cuando llegan, ¿ya? Se ve cuáles son las discapacidades que tienen, el grado de discapacidad, y ahí ve en qué plan se coloca, ¿ya? Porque aquí tenemos distintos niveles de educación. Entonces ahí se va primero a lo que es la parte básica, y después ya se va subiendo a lo que es la parte educacional y laboral. Bueno, nosotros, bueno, de todas maneras, vamos a mostrarles, tienen dos niveles, salas de clases con dos niveles para electoescritura. Escritura Braille. Braille. También tienen un taller de música, tienen un taller de manualidades. Taller de computación. Taller de computación, que es el que maneja usted. Y en sí, el área de orientación y movilidad, que ese significa uso del bastón. Bueno, nosotros tenemos una profesional que ella por su tiempo, ya porque ella viene en forma gratuita acá, hace las clases después de su horario de trabajo, ¿ya? Entonces ella cita a los chiquillos de acuerdo a la disponibilidad que tengan y se les enseña uso del bastón. Pero ustedes tienen más cosas, yo veo afuera que ahí tienen un afiche que dice, sexto festival internacional. Ya, esto, bueno, es el conjunto con el programa de los Ángeles, en donde nosotros con esto se trata de integrar de mejor forma en la parte cultural a las personas con discapacidad visual. A ver, casi siempre se piensa de que el ciego es la persona que canta en la calle y que pide una moneda. Nosotros, ¿qué tratamos con esto? No, tratamos de que la sociedad en sí, en general, demostrarles de que no, que ellos sí pueden hacer música en forma de gran alto nivel. Porque los participantes que llegan a este festival, o sea, no es porque merecen un festival normal, realmente el nivel de ellos son de buena calidad y por eso vimos que también el mismo festival ya está reconocido a nivel nacional e internacional. 4 y 5. Así, quedan todos invitados este 4 y 5 de noviembre en la Casa del Cine Municipal de la Comunidad Local aquí de Los Ángeles. Va a estar el sexto Festival Internacional del No Vidente. Ya, me encuentro junto a Marisela Sangüesa. Esta chica estudió en el Santo Tomás y es la primera alumna egresada como asistente social con discapacidad. Así que, la primera promoción que sale con una chica. Cuéntame, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, como usted ya lo dijo, yo soy asistente social. Acá hacemos todo el tema de trámite de pensiones de las personas que llegan acá que no la tienen. Se hace el trámite de inscribirlos en el Registro Nacional de la Discapacidad. Se ayuda en el tema de vivienda, orientarlos para que puedan obtener su vivienda. En salud también. Y ahí se les trata de ayudar en todo lo que es posible en cuanto a la institución lo podamos dar cuenta. Cuénteme, estaba mirando que en los muros aquí tienen unos mapas, estos mapitas. Son en relieve, son en braille, con escritura en braille. Con escritura en braille, nosotros en el año 2007 más o menos, estuvimos en un proyecto en donde se evaluaron, las personas de acá de Amelievi evaluaron estos mapas en braille, en relieve, para ver si estaban bien hechos, qué les faltaba, etc. Qué interesante, interesante el hecho de que ellos... Pero interesante el hecho de que a través del tacto puedan tomar conciencia de cómo es la Tierra, la forma de la Tierra, los distintos mapas, ahí están, veo los hemisferios, veo los continentes. Interesante. Bueno, yo los quiero invitar ahora, pasemos a la sala de lecto de escritura, que está aquí al lado. Ya, me encuentro en este minuto en la sala de lecto de escritura de braille. El profesor, este es el primer ciclo. El profesor es don Miguel Conus. Don Miguel, cuénteme, ¿cuál es su trabajo aquí? ¿Qué está haciendo usted? En este momento tengo un alumno que le estoy enseñando la signografía braille, porque el braille como tiene muchas aplicaciones, o sea, en el fondo uno con el braille se puede manejar en todo tipo de comunicación. Todo comunicación, todo lo puede escribir uno desde la letra A hasta escribir complicados resultados matemáticos, música, en lo que hago, en fin, todo se puede escribir con braille. Entonces, en este momento lo que le estoy pasando a don Manuel es signografía, todo lo que es los signos braille. De acuerdo, bonita la hora hacen ustedes aquí, para que la gente se pueda comunicar, me refiero a los ciegos. Necesita mucha comunicación, necesita mucha comunicación. Ahora sí que la gente, ojalá de repente se decidiera, porque yo sé que hay mucha gente que por ahí está escondida y no quiere como que salir a enfrentarse a este mundo, pero este mundo nosotros, no sé, no es tan normal como cualquier otro mundo. Es buena la invitación que hace don Miguel, que las personas con este tipo de discapacidad que se acerquen, porque aquí se les va a enseñar a movilizarse, a salir, a poder valerse por sí solo. Y estamos en la sala de computación, en el taller de computación, pero me dice que usted tiene una alumna muy aventajada, así que... Bueno, la sala de computación lo que tiene es que son computadores convencionales, comunes y corrientes, pero que sí tienen un programa especial que se llama YOS. ¿Qué hace él? Les habla a los tiquillos. Y nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Se les enseña todo lo que es Word, Excel e Internet. Ellos tienen que una vez ya aprueban el curso, ya pasando a lo que es Internet. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos que nos exigen los institutos universales para integrar a los tiquillos en educación, es la computación. Y ellos tienen que manejar la realidad de esto. Porque sin esto, ellos no podrían estudiar. Bueno, y ella es la Leo. La Leo. Hola Leo. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Viste a saludarla? Cuénteme, ¿en qué está trabajando? Usted de verdad ve que está con una planilla de Excel. Estoy en Excel. Ya voy en Excel. Ya luego me van a pasar a... ¿cómo se llama? A Internet. Así que ya voy bien avanzada en computación. Esos son pasos previos para poder ingresar a un instituto profesional o a la universidad para poder estudiar alguna carrera. Mira qué interesante. Y a usted le ha ido súper bien, ¿eh? Sí, me ha ido súper bien. Se ve muy contenta. Ya pues, gracias. Vamos a pasar ahora al otro taller. Me encuentro en este minuto en la sala de lecto-escritura de segundo ciclo junto a Carolina Villanueva. Carolina, ¿qué es lo que hace usted con esas cositas que la veo? Bueno, Día. Yo tengo cinco alumnos aquí, la cual yo le enseño escritura y lectura. Y a una alumna le estoy enseñando matemática, que es con este abajo especial. Y le estoy enseñando estenografía. Pero la veo con otro instrumento acá. Ya, esta es una regleta. Ya, ¿y esto le permite...? Escribir, leer y escribir. Ya, de acuerdo. Esto es un instrumento grande, el poder, que aquí se mete la hojita. La hojita tiene que ir hacia el lado izquierdo, arriba. ¿Verdad? Y ahí le hace la escritura a usted. A ver, escríbeme algo. Ya, pero es que primero nos explica. Estos son datos que tienen, son los datos cuadraditos. ¿Ya? Primero, nosotros escribimos de derecha a izquierda, porque sacamos la hoja y la damos vuelta. ¿Y de izquierda? Claro. Pero para escribir en braille se ocupan los seis puntos. Bien. Me encuentro en este minuto con la señora Sonia Arias. Ella es la profesora de manualidades. Señora Sonia. Monitor. Monitora. ¿Usted lo monitora? Para el programa Los Ángeles y su gente, estamos destacando las cosas que se hacen en Los Ángeles. Hay gente que trabaja en Los Ángeles para engrandecer la comunidad. Muéstrame, ¿cuál es su trabajo? Bueno, yo trabajo todas las cosas que salen, como quien dice, de sello, cosas baratas. Cosas que no sean caras. Los shopinos. Es decir, ellos pueden trabajar perfectamente, trabajan los shopinos, los shopinos, las señoras. Sí, ellos trabajan con cuero. Recién vengo de la suelería Bio Bio, y resulta que está súper caro todo. De allá vengo. Fui a buscar cuero para que hagan más monedero, y no hay. Ya, de acuerdo. Pero usted, en el fondo, ¿cuántos alumnos tiene? Unos doce. Doce, quince. Entran al taller. Las señoras, sobre todo. Ya. Para despedir la nota, entonces, de aquí, del local de Amilibi. Espero un poco llegar a toda la gente de la comunidad que sepa lo que se está haciendo aquí en Los Ángeles. En Amilibi. Se trabaja con novidentes, se les enseña a caminar, se les enseñan manualidades, la escritura, computación. Y en el fondo, lo que queremos es que, si conocen a alguien o tienen a alguien dentro de la familia, tráiganlo para acá. Acérquense a Amilibi. Vengan a conocer. Muchas veces se necesitan cooperación aquí también. Sería bueno que vinieran para acá. Y la invitación a ver el día 4 y 5, a ver el sexto Festival Internacional de Música del Novidente. Y la semana siguiente hay un campeonato nacional de esta especie de fútbol, que les decía, el GORBAL. Que es con una pelota que hace un ruido y ellos juegan un fútbol.